Joder, mamá. ¿Qué pasa? No voy a poder ir a la fiesta con este grano. No te preocupes, esto lo soluciono yo en un momento. Ahora, ya está. Pero mamá... A la fiesta. ¿Se puede saber qué haces? Ya ves, tapando esto. He visto por la tele que estos lazos amarillos pueden tapar cualquier problema. ¿Ves?